Te cuento, hace unos días, un artista que hace mosaicos con cubos de Rubik me hizo una foto de un retrato que había hecho de mi cara. Y entonces yo lo puse en mi Instagram, flipé mucho y luego digo, es que no me puedo quedar con el retrato, tengo que llamarla. Y resulta que Berta García ha sido nueve meses campeona de España absoluta de resolución de cubo de Rubik. Y además lo hace a ciegas. Por favor, que entre Berta García. Berta, nueve veces campeona de España, campeona de Europa en 2016 y además has hecho un libro sobre el cubo de Rubik. Sí, Manuel del cubo de Rubik. ¿Y qué escribe? ¿Cuántas páginas tiene? Pues unas 100 más o menos. Hombre, no está mal. Oye, perdona que no sepa nada, ¿de qué hablas durante 100 páginas del cubo de Rubik? Yo en mi libro intenté centrarme más en la parte matemática del cubo, esa vertiente que quizás la gente la tiene un poco más olvidada y creo que tenía que darle esa importancia. Pero no dejé de lado la parte lúdica porque también puse un tutorial para aprender a resolverlo. Ah, qué guay. ¿Qué es lo que te fascina a ti de las matemáticas? Porque eres como una enamorada. Todo. De hecho, estudio la carrera de matemáticas en Barcelona. Anda. Y te... Estoy insegundo. Bueno, porque... Dime, ¿por qué hiciste este mosaico? ¿Por qué me hiciste este mosaico? Bueno, yo me enteré que tenías el virus y fue como un mensaje de apoyo y un regalo que te quise hacer. ¡Qué buen día! ¡Qué cielo! Bueno, esta noche vamos a hacer en directo una exhibición, una demostración. O sea, le vamos a dejar el cubo de Rubik. Nosotros estamos tocando cosas, ya sabéis que aunque lo digan y no nos lo creemos, que por el contacto no se contagie el COVID. Pero además estamos todos negativos aquí. Te voy a pedir que deshazlo todo lo que puedas. Todo lo que puedas. A mala leche, a mala leche. A muy mala leche. Es que Rosalén es muy buena. Mira, está haciéndolo con cuidadito. Ya, la estoy haciendo con cuidado. ¿Ves? Es que soy tontica. No, se llama, se dice buena persona. Buena gente, sí, sí. Ahí está. ¿Vale? Vale. Que no lo vea ella todavía, yo también le voy a dar un poco. A ver, leen pensando. Y ahora nos vamos a ir fuera. Le vamos a dejar... Fuera tenemos una urna llena de agua, que espero que esté a buena temperatura, ¿verdad? Entonces, ella va a ver el cubo durante 20 segundos. Bueno, no sé cuánto tiempo lo vas a ver. Pablo, para de liarla ya el cubo. No, eh... Ahí va, me avisan que solo tienes un minuto, un minuto, para ver el cubo debajo del agua, memorizarlo debajo del agua y hacerlo de espaldas debajo del agua. ¿Te parece? Bien. Yo lo sigo deshaciendo. Pablo sigue liando el cubo, pero Pablo... Sí, porque... Ten piedad, que lo va a hacer sin mirar. Claro. Va a pechar, ¿eh? Me encanta cuando los que lo sabemos a ver que hacen así y se les... Flip, flip, flip. Bueno, Berta, son las 10 y 39 y le daré el cubo. Ella lo mira, lo memoriza, la forma de memorizarlo. Después en mi Instagram vamos a hacer un vídeo donde lo hace en voz alta y dice en voz alta lo que está pensando ahora debajo del agua. No lo puedo hacer, pero os juro que es alucinante. Está calentita el agua, ¿no? Si lo consigues, te convalida un tercero de matemáticas, ¿eh? Bueno. Berta, yo te doy el cubo. Cuando tú me dices... ¡Ay, Dios! ¿Ya están memorizando? Sí. ¿Están memorizando? Porque ahora se lo va a poner en la espalda. O sea, lo va a hacer a ciegas. Venga, ya. Mira, mira, mira. A los 20 se hace memorizar. ¿Qué? 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 ¡Wow! ¡Qué barbaridad! No creo. Realmente solo. ¡A la tapa! ¡De mi vida! ¡Pero que le han sobrado 20 segundos! ¡Increíble! ¡Qué barbaridad! ¡Guau! ¡Para echarles un acercadillo! Pero bueno, eres una máquina... Es alucinante. Aparte que Pablo no ha parado de marear el cubo. O sea, nadie puede decir que no estaba liadísimo. Explícale a la gente un poco cuál es el sistema que usas tú para... ¿Cuál es el sistema mnemotécnico que usas para hacerlo? Vale. O sea, el tema de la mnemotécnica es más para memorizar. Y lo que hago básicamente es formar palabras. Porque sí que es cierto que el cubo en sí puede ser algo muy abstracto para memorizar. Pero lo que yo hago es traducir lo que tenga a palabras o consonantes, frases raras. Y luego para resolverlo uso técnicas matemáticas. Por ejemplo, los conmutadores, que es un tipo de algoritmos. Y lo que yo hago es descomponer la permutación que tenga del cubo en ciclos de tres. Y cada ciclo de tres lo resolvo con un conmutador. Y bueno, eso es la base. Luego hay más cosas. ¡Penía! ¡Penelo, Pablo! Pues hay unos conmutadores que por lo visto los permuta de tres en tres. Y luego es que es muy complicado. Pero, ¿qué frase, por ejemplo, has utilizado para esta? ¿Cuál te ha salido con lo que te ha dado, Pablo? Pues la verdad es que ahora me acuerdo poco porque es una memoria muy corto plazo. Pero sé que me ha salido una mosca. Que estaba en el vips. Y no sé qué más pasaba. Bueno, bueno, pero... A los que ha estado en el vips, claro que sí. Verda, maravilloso. Un aplauso fortísimo para ella. ¡Qué bien! Ya descansar. Que esto da mucho nervios. Además, estar debajo del agua. ¡Wow!